La patrulla está en la calle. Lo solemos hacer así porque las patrullas normales lo hacen de 6 a 14, y nosotros para solapar con ellos la hora en la que ellos hacen el cambio, nosotros también seguimos en la calle. La patrulla está ahí a la derecha, arriba. ¿Está con alguien? Sí, pasó alguien, sí. Está con el chaleco puesto, ¿no? Sí, paró ahora y salió alguien. Sí, pero está en el otro sentido. Vale, perfecto. Ahora me lo indico, ¿no? Sí, voy a marchar atrás, yo no lo indico yo para incorporarse, ¿vale? Ya, diferente, lo ya tenemos que hacer. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!